Llevando un muchachito sujeto de la mano Se presentó el sargento que estaba en su estación El mundo está perdido, le dijo entre asombrado Apenas siete años, tan chico y ya ladrón El niño mientras tanto lloraba amargamente ¿Qué es lo que ha robado? Dijo la autoridad Robó un bobillo de hilo, le respondió el librero A todos estos pillos debiera de encerrar Señor yo no lo niego, es cierto que he robado Me faltaba tan poco para poder llegar Por este barrilete hasta el azul del cielo Allí donde se ha ido, ayer no pasó mi mamá ¿No ves que es una carta pegada al barrilete? No me alcanza mi hilo, muy ligero señor No lo pensé dos veces, me sorprendió el librero Le juro mi sargento, por eso fui ladrón Si han de llevarme preso, lo siento por mi madre En esa pobre carta que nunca ha de llegar En ella le pregunto, ¿por qué se fue tan lejos? Dejándonos tan solos, a mí, a mi papá Sin pronunciar palabra, lo acarició el sargento Y entonces el librero, con ganas de llorar Poniendo entre sus manos, aquel ovillo de hilo Ahora sí le digo, tu carta va a llegar